Hay un amigo acá que es testigo, fiel, es mi querido amigo Rónico Itiño para él va a esta canción, invito a Mariela Miglionico para que suba al escenario La pongo en serio compromiso porque no es el tono que ella canta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a adaptarnos Este, no hay ensayo, pero con todo gusto para ustedes Hola sí, hola sí, hola sí, hola sí, un, dos Cuelga un silbido en silencio entre los pinos el viento Mientras un manto de noche se despliega mansamente sobre un tiempo sin matices Un rojo calor de brasas entibia mi madrugada y allá afuera Dominante la laguna se adormece Con un brillo soñador de luna sobre sus aguas Madrugada en dulce y bohemia del canto Déjame que suerte cuando estoy con vos Si aprendí contigo a sentirme vivo en noches que fueron ternura y amor Los ojos se buscan en una canción en algún lugar de escaramboliche Una copa llena, una copa llena de hermoso recuerdo Dame madrugada en un lugar de escaramboliche Dame madrugada tu esplendor La alegría de tu risa de soñador Que tu encanto se quede en mi guitarra Y se haga besos en mi sueño de cantor Que tu encanto se quede en mi guitarra Y se haga besos en mi sueño de cantor Un brillo de luna te trajo hasta mí Hasta mi silencio te sentí volver Tan solo un instante la noche y su magia Se apagan las brazas, ya no estás aquí Tan solo un instante la noche y su magia Se apagan las brazas, ya no estás aquí Adulgada mira, yo quiero volver A besar de nuevo tu boca de risa Palpitar contigo de nuevo el hechizo Esperar juntos el amanecer Palpitar contigo de nuevo el hechizo Esperar juntos en el amanecer Tome madrugada tu esplendor La alegría de tu risa soñadora De tu encanto se queda en mi guitarra Y se haga versos en mi sueño de cantor De tu encanto se queda en mi guitarra Y se haga versos en mi sueño de cantor